La senadora Di Gregorio denunció a un peligroso delincuente que aterroriza al norte de Venado Tuerto. La senadora provincial Leticia Di Gregorio presentó una nueva denuncia con nombre, apellido y domicilio de una persona de Venado Tuerto que es conocida por el tráfico de estupefacientes, robos y amenazas con armas de fuego a vecinos en el sector norte de la ciudad. Quienes son violentos y perjudican el bienestar y la paz social deben estar presos. Por eso seguimos aplicando la ley número 14.239 para combatir el microtráfico y acompañando las acciones que el intendente Leonel Chiarella lleva a cabo junto a su equipo para pegarle a la narco-criminalidad donde más le duele, explicó la senadora provincial Leticia Di Gregorio. La senadora recibió por parte de vecinos las inquietudes sobre este caso y decidió avanzar en su representación ante Fiscalía. Jamás se le dio el brazo a torcer a los violentos y a los narcotraficantes, por eso ante cada pedido que nos hacen personalmente quienes quieren vivir en paz con sus familias, rápidamente nos ponemos a disposición y actuamos. Es una forma de acompañamiento fundamental y que va de la mano con todo el despliegue que viene realizando el Ministerio de Seguridad en General López, explicó la legisladora.